Yo pienso que lo que pasa en la escuela, que son bastantes niños para el programa, se ocuparía de que hubiera más cosas para ayudarlos, para saber cómo se van a volver ellos solos. El programa sí me gustaría que siga en la escuela, para que nos sigan ayudando con los demás niños. Yo, porque yo mi niña ya sale este año, pero ojalá que entre mi niño aquí, el segundo niño, para que siga adelante con el programa, que hay las ayudas. Me gusta cómo es el programa.